Yo no he estado, no he estado Todo lo que yo tengo Todo lo que yo quiero amar Pero si acabas conmigo Vas a ser desgraciada Santos que yo te pinte Memonios que quieren devolver Santos que yo te pinte Memonios que quieren devolver Yo no soy ningún hombre Yo no soy ningún santo Pero lo que estás haciendo Los cielos están matando Puedes buscar por tierra Puedes buscar por alguien Pero como yo te quiero No va a quererte nadie No va a quererte nadie Santos que yo te pinte Memonios que quieren devolver Santos que yo te pinte Memonios que quieren devolver Santos que yo te pinte Memonios que quieren devolver Santos que yo te pinte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!